Se pudo hacer, Indirita me ayudó con el cumpleaños de Chequera, Indirita me ayudó a hacerle una comidita, a comprarle dos o tres cosas y con unos jorritos que lo he comprado, pero ahora este año no sé qué voy a hacer, que ayer fue el cumpleaños de Chequera. ¿Para qué? ¿Estás te frustras? Siento un objeto no identificado. Me da pena con mi amigo, me da pena con mi amigo, ayer yo lo felicité y eso, pero no le regalé nada, yo decía bueno, comprarle algo, no sé, pero no sé qué voy a comprarle, ¿qué tú querés? Bienvenido, ¿qué se le puede? Bienvenido, 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 tú me estás atendiendo a mí. Bienvenido, estoy hablando del cumpleaños de Chequera, que fue ayer y tú no me estás atendiendo a mí, chico. Panfi, no te muevas. ¿Eh? Panfi, no te muevas. ¿Cómo que no me muevas? Panfi, siento un objeto no identificado, creo que llegaron ya los extraterrestres, Panfi, por favor. extraterrestres, va a hablar en mi casa, extraterrestres, ¿de dónde tú sacaste ese aparatico? ¿De dónde tú sacaste ese aparato? Un aparatico que me mandaron la gente de Guantiti. ¿Guantiti qué es eso? Las personas que buscan extraterrestres en todo el mundo, Panfi, en Inglaterra, abre las piernas, Panfi, aquí está, aquí está, Panfi. ¿Cómo va a haber un extraterrestre en mi casa? Mira lo de él, qué decepción. Oye, Pan, que se me cayó hace tres días a mí, hace tres días, estuve yo en ayunas por culpa de... ¿Qué fracaso? Pensé que había logrado comunicación. La lograste, la lograste, tú quieres ver algo más no identificado que esto, es un extraterrestre prácticamente. Pero, ¿qué hagas? Bienvenido, tú no estabas escuchando todo lo que yo te estaba diciendo de cumpleaños de Chequera. Estoy estormentado con eso, que es mi amigo, que tengo que quedar bien con una persona que se merece, que yo lo felicité ayer, pero no le compré nada, ni le regalé nada, ni le hice una fiestecita. Tranquilo con eso, Panfi, amigo mío también es, amigo mío también es como lo eres tú, aparte de ser mi pareja. ¿Qué te hace falta? Tu pareja en el dominó. Claro, Panfi, ¿qué te hace falta? ¿Qué tú quieres hacerle? ¿Un motivito a Chequera? No, 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 ¿qué motivito? ¿Qué motivito? ¿Cómo voy a hacer un motivito? Un motivito hay que comprar refresco, croquetica, bocadito, pasta, mayonesa, todo. No, 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 no me puedo estar metiendo ahora en ese lío, chico. Panfi, la gente de One T.T. cuando me mandan estos aparatos siempre me mandan una ayudita. Sigue con One T.T.T. Tranquilo, Panfi, tranquilo. ¿Tú quieres hacerle un motivito a Chequera? Hoy le vamos a hacer una fiesta sorpresa. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? ¿Tú me ayudas con el financiamiento? Tranquilo, Panfi, tú sabes que soy una potencia. Oye, mi amigo, oye. Oye, aquí no hay más ningún objeto, ya encontraste uno, esto es uno por día, óyeme. Oye, ay, Dios mío. Al fin en casa. Qué manera de caminar, estoy muerto. Pero menos mal que lo conseguimos casi todo el mismo día, porque a veces para preparar un fiestón de estos hay que montarse en un platillo volador. Sí, 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 así mismo es, así mismo es. Óyeme, yo no he cargado un cake desde el Día de las Madres del año 93. Yo se lo regalé, me acuerdo que ese año yo se lo regalé a mi esposa, pobrecita, ese día contenta con el cake, cuando lo probó se le cajeron dos dientes, pobrecita. ¿Pero cómo fue eso, Panfi? Sí, porque era el segundo domingo de mayo, pero el cake lo habían hecho, el segundo domingo de abril, parece. No, estaba, no había quien le metiera el diente. Ay, qué corriendo tú. Dame acá, que hay que llevar todo esto, hay que esconderlo antes que siquiera descubra la sorpresa. Sí, 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 para que no se... Por cierto, bienvenido, tú siempre dejas ese dinero de propina. Bueno, tú no viste lo amable que fue el muchacho de Steve Bynes, se lo ganó. Sí, se lo ganó, se lo ganó. Oye, mira, me ha quedado un día. Esconde bien eso. Oye, con 35 centavos, tú sabes la cantidad de cosas que yo hago. Déjame guardarlo. Ay. Panfi, ve escondiendo eso que voy a hacer una llamadita para pedirle una cámara fotográfica prestada porque cuando Chequera vea la fiesta sorpresa que le tenemos, se va a caer para atrás. ¿Qué pasó, Panfi? ¿Tienes comunicación? Mira, ese señor de Marte pregunta de que si por fin hay agua ya. ¿Y que a qué tiempo entra? ¡Bienvenido! ¡Resiste, resiste! ¡No deje que se vaya! ¡Panfi, Panfi! ¿Dónde está? ¿Por qué se lo llevaron a él? Me tendrían que haber llevado a mí. ¡Panfi! ¡Dimele, dos mías, aquí en el piso, chico, que me caí para atrás. Mira para acá, oye. Pero, Panfi, Panfi, ¿qué te haces ahí? Ay, pero dulce. ¡Panfi! 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 ¡Que me caí para atrás, chico! ¡Me caí para atrás! ¡Ay! ¡Madre María! ¡Te hiciste daño! ¡Ay! ¡Panfi! ¡Parece que la columna, maná sí ve! ¡Ay, suavecito! ¡Sueve! ¡Ay! 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 ¡Bienvenido, bienvenido, que me estás apretando, chico! ¡Oyeme! ¡Quédate acostadito, que te tienes que apretar! ¡Ay! 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 ¡Costadito, no acostadito, chico! ¡Oyeme! ¡Ay! ¿Te partiste algo? ¿Vos te partiste la cadena? No, no partí nada, no importa. ¡Oyeme! Prefiero morirme, antes que se eche a perder uno de los dos sexos, que me cortaron carísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Panfi! ¡Espérame, espérame! ¡Esperame! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que tenés una cosa que hacer! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te sientes? ¡Ay! Oye, me voy a tener bienvenido. Voy a tener que tomar un ibuprofeno. Tengo la espalda, que ni me la sé. ¡Qué clase de dolor! Tengo la columna, que en vez de tener columna vertebral, yo creo que tengo baranda vertebral. Si tú quieres, puedo llamar a un amigo mío para que te dé un masaje. No, no, no. Píjate de masaje, píjate de masaje. Si a mí me traquearon la columna hace poquito, un muchacho que hace así, me la traqueo y me dejó loco. ¿Eso te pasa por desesperado que eres? Desesperado ni se esperó, chico. Tú no ves que yo tengo que estar. No puedo. Chequera no puede estar viendo lo que yo voy a hacer. Anda, tú no ves que si Chequera se da cuenta de lo que estamos preparando, se echa a perder todo. Ya, ya, ya. Pero ya, al final lo escondimos todo y muy bien escondido. Sí, sí, sí. Bueno, saca la lista. Dime qué más falta. Bueno, mira. Ya tenemos los pancitos ya para los bocaditos. Tenemos la jamonada para hacer la pasta. Tenemos los dulces finos. Nada más falta el refresco, el refresco y la mayonesa. Sí, sí, sí. Pero hay pasta también. Tenemos un pomo con pasta. Eso es importante. Bueno, el refresco hay que comprarlo porque el refresco eso sí es algo que se va como agua. Tú sabes que a la gente le gusta el refresco. A la gente le encanta. Y entonces la mayonesa, compramos... Mira, yo me voy a encargarte los refrescos. Y tú encargarte la mayonesa. La mayonesa, compra el pomo chiquito, ¿viste? Si queremos que salga bien la cosa, no podemos estar escatimando. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, ni para ti ni para mí. Compra del mediano. Está bien. Si es Chequera, si es Chequera, disimula. Mira, como si no ha pasado nada. Ya va. Cheque. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Y esto tú por aquí hoy? Bien, yo vengo siempre hasta ahora por aquí. ¿Cuál es la extrañeza? No, él lo dice porque le dio alegría a verte. Pero si él me ve en el dominado todos los días, ¿cuál es la contentancia? Hay días que uno está más contento que los otros, ¿no? Sí, claro, claro. Hay días tristes, hay días alegres. Como es que hoy es un día alegre. Parándolo, yo los veo ustedes dos un poco raros. Ay, chicos, se me dice la gente a cada rato. No, no, no. Lo que pasa es que, no, que estamos así, que el día está alegre, está alegre. Pero bueno, la visita es muy grata y eso, pero debes marcharte porque ahora nosotros dos vamos a salir un momentico. Bueno, bien, ven, tumbando, ¿eh? Merienda para sobre extraterrestre, que Ponfi y yo nos vamos a dar un pasadito, ¿vale? Eh, Chequera, estoy hablando contigo. Que el que debe salir eres tú porque ahora Bienvenido y yo vamos a hacer unas gestiones por la calle. Papi, tú me estás botando en tu casa. No, hijo, no, 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 no. Es lo que te está diciendo que tienes que irte para tu casa porque nosotros vamos a salir. Pues entonces ya, yo voy con ustedes los tres andando. No, 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 no. No puedes ir con nosotros porque Bienvenido va para un lugar y yo voy para el otro. Y si tú vas con nosotros, te vas a tener que picar en dos. ¿Qué te parece? ¿A que qué me parece? Chico, que me estás dando el bate. Pero no importa la farándula, de mejores lugares han botado el cheque y yo me he ido. ¿Qué te pasa? Baja. Además, chico, que tú estás andando con Bienvenido, ¿eh? Después no te quejes, ¿eh? Cuando amanezcas un día en la cama con un alien. ¿Qué te pasa? Espera, déjala la bobería, anda, óyeme. No vengo más, ¿eh? Ah, sí, está bien, está bien, ya te creí. No vengo. Panfi, no cojas lucha, que los aliens no existen. Eso es mentira. Oye, se molestó. Se molestó, no se molestó. Eso es haciéndose, con cuanto él vea la fiesta que le tengo preparada, él va a venir y va a cambiar su estado de ánimo. Óyeme, vamos a lo de nosotros, manos a la obra. Vamos. Tú pa' lo tuyo y yo pa' lo tuyo, vamos. Pues así mismo es, farándula, como te lo cuento. ¿Qué? Primero lo escucho por la ventana hablando de que hay que comprar pan, dulce fino, mayonesa. No, eso no es nada, te vas a caer pa' la hora. Luego me sacaron empujones de la casa. Sí, de su misma casa. Pa' mí que estos dos están montando un negocio y me quieren dejar afuera, farándula. No cabe duda. No me mires así a ver qué tú crees de todo esto. Claro, eso no se lo hace un amigo. Mira, mira, mira. Mira el viejo zorro por donde va. Mira, que acaba el pongo, mira. Pomito refresco. Qué clase de dolor tengo yo ahí. ¿De dónde me habré llegado yo ese gol? A ver, deja ver pa' dónde va. Bueno, Chi, dale saludo a Canelo de mi parte, ¿oíste? Y por una hijabita, y por una hijabita. Compañerito, no hay hijabita. Chica, yo sé que no hay hijabita. No me tiene que decir que no hay hijabita. Yo lo sé. Oye, si lo que me han deseado de averiguar el teléfono de Thalía, la periodista, pa' que lo diga en el noticiero. No hay hijabita, no hay hijabita, no hay hijabita, sí. No hay hijabita, no hay hijabita, pero el pomo está caliente también, ¿eh? Oye, qué trabajo cuesta en comprar un pomo en refresco frío, ¿no? Dime, ven acá y las laticas, y las laticas también están calientes. Sí, porque las puse ahora mismo, chiqui, ¿para qué las pusiste ahora mismo? Si la nevera está vacía hace rato, ponlas antes, chica. Óyeme, que uno viene aquí. Estamos en un país que es un eterno verano, entonces los refrescos están calientes. Oye, que tienen... ¡Uy! ¡Dios mío! Pero si ya está la pasta, verdad, que bienvenido. Porque no hacen falta tantos panes si no viene tanta gente a la fiesta. Esto lo voy a guardar para la semana. ¿Qué? ¿Pero Pánfilo? Oye, no, está probando, está probando, la pasta te quedó en el mismísimo punto que era. Sí, 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 pero te lo has comido todo, mijo, no comas más. Oye, que mamá, ya te has comido casi todo. ¿Todo de qué? Si de todas formas, un pan menos, un pan más no se va a notar si no viene tanta gente a esta fiesta. ¿No viene tanta gente? ¿Cómo se va a poner esto aquí? Estaba probando el punto de la pasta de bocadito, lo que pasa es que después que lo probaba se me olvidaba y tenía que haberlo probado. Qué cara va a olvidar. Oye, mira el mantelito que conseguí. ¿Y ese pantel para qué? El mantelito para ponerlo de lo más bonito, el colorcito te gusta. ¿Ponerlo dónde? Pero Panfit, ¿dónde lo van a poner aquí en la mesita cuando vengan los invitados y ahí ponemos todo el buffet y las copitas para el brindis? Mira, esto va a ser fenomenal. Oye, oye, un momentito, un momentito, un momentito, cinco, óyeme, como a ti se te ocurre coger las copas mías que yo tengo allá atrás, que son copas de bacará, que son copas carísimas que yo nunca me había usado. Sí, ¿y dónde van a brindar? ¿Con vasos plásticos? Tiene que sonar para el brindis que sea. Oye, que las vas a romper, chico. Bueno, ya está bien, está bien. Si se va a brindar, se brinda con las copas, pero de lejos, mira, de lejos. Y que la gente haga, ¡tín! Que lo haga por sonido. Así que... ¿Será chequera? Ay, Dios mío, tenemos todo papel, entonces hay que esconderlo. Panfit, trate que duele. Ya se me mueve, ya se me mueve. Ay, trate que no me entre, que se come todo esto, que trate que no pase para acá. No, yo lo voy a aguantar en la puerta, pero si por alguna casualidad él entra, tú cierras rápido la cortina oeste. ¡Oh! Si es el mismísimo chequera en persona. ¿Sí? ¿El mismo? ¿Qué? Sí. Y ahora seguro me vas a decir que estabas loco por verme, ¿eh? Contento. Así mismo, ¿eh? Así mismo, tienes razón si tú eres mi amigo. Oye, no te hagas más el loco, farándula, que yo sé que te trae algo entre manos. ¿Entre manos, chequera? Que voy a traerme yo entre manos si mira mis manos vacías. Oye, chico, deja, deja la intriga. Tú sabes que estoy bienvenido a ese. Están en algo y quieren dejar a la farandulera afuera. Chequera, no, no estás equivocado. Jamás, jamás he querido dejarte yo afuera. Bueno, ¿puedo entrar? No, no, quédate afuera, quédate afuera. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? Claro que estoy mirando, chico. Si estás delante de mí, claro que te estoy mirando. Óyeme. Juan Clepefánio, yo no puedo creer que tú no me dejes entrar a tu casa. Que sí, que sí. Tú sí puedes entrar a mi casa si tú eres mi amigo. Bueno, claro. Lo que pasa es, lo que pasa es que ahora no puedes entrar. ¿Por qué? Porque me acabas de llamar la nueva vecina, la que vive, la que de los altos, la que vive frente, como frente a la casa de la mujer de gerente. Ajá. La nueva vecina, que por cierto, también le ha dado por imitar a la mujer de gerente. Entonces, me dijo, me hace favor cuando llegue, chiquera, que pase por aquí para que me acompañe a llevar el gato al veterinario. Pero si yo no conozco a esa mujer, papi. Bueno, pero mejor el gatocito. ¿Has hablado con el gato ese? Chico, ya, de ese chistecito, ya, está bueno ya que me estás haciendo el caso al perro. Pero no, chiquera, que es un gato. Lo que ella tiene es un gato. No me digas perro porque ella lo que tiene es un gato. Oye, me estás herreando la pita, parándole, está bueno ya, pero quién sabe algo. Oye, cámate, cámate. Oye, deja la protestadera, chico. Óyeme, que por todo protesta, protesta, protesta. Óyeme, estás peor que Víctor Mesa, chico. Anda, óyeme. Tranquilito ya, me fue a volver, ve para casar a la mujer. Ya va para allá, señor. Va para allá, anda, dale, ve, ayúdala. Oye, es un trabajo que le vas a hacer, por favor, al pobre gatico de llevar los veterinarios. ¡Panfi! Ni no ves que no lo dejaste pasar. Lo susto, bienvenido, óyeme. Lo susto ha pasado yo que pensé que me iba a descubrir. Pero ya lo tengo todo bien escondidito. A ver, incluyendo cuatro panes que me encontré en la Birtilina, que no sé cómo llegaron allí. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde le pusiste? Información clasificada, ¿no? Es que si te lo digo te lo vas a comer todo. Es mentira, que me conoces bien y sabes cómo yo soy. Precisamente por eso, porque te conozco bien no te lo voy a decir. Ay, Panfi, ahorita se forma la cosa. Y a esto le falta un poco de glamour. ¿A qué? ¿A quién le falta la qué? A esto, que le falta glamour. ¿Glamour? Mira, bienvenido, no le está echando más nada a la pasta, que ya esa pasta está bien y capaz que el glamour ese esté picante. Y yo sabe que yo no puedo estar comiendo mucho picante porque sabes el problema, mijo. ¿Tú tienes el mismo problema que yo con el picante? ¿Qué problema tienes tú con el picante? Mijo, que es la ardentía esa que me da miedo. A mí el estómago me lo cogen, yo no lo puedo ni oler, me mata, me mata. ¿En qué parte te arde a ti? En, aquí en el cielo, la voz, no me va a preguntar. Ay, sí, eso me ha pasado a mí también. Eso, parece que tengo, ostras, no llamo los bomberos de milagro. Lo que te hablaba del glamour, el glamour, el panfilo es el ambiente. Si tú quieres puedes llamar a unos amiguitos míos que te ponen esto y te lo decoren en dos minutos. Sí, a ver, la casa no hay que cambiarla, que la casa, el cumpleaños es de chequera. Y la casa yo no se la voy a regalar, así que lo importante es que haya comida, que no falte la comida, que todo mundo se sienta bien y todo eso. Así que ponte tú para la parte de los invitados. Tú hiciste la listica de los invitados, ¿eh? Acuérdate que son, que sean los más allegados. Eso fue lo primero que hice. Mira, te voy a decir que los que vienen para que después no te pongas molesto. Mira, viene Irancito con Catá, viene Pedrito el Desbun, viene Palomo, también viene Yuyo con su nuevo amigo Joaquín, viene también este muchacho. Cuéntate, 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 cuéntate. ¿Esa gente viene para acá? Pero claro. ¿Pero esos son los más allegados? ¿Sí? No, no, esos son los más allegados tuyos, pero esos no son los más allegados de Chiquera. Es un plástico de Chiquera, aunque lo estés financiando tú, chico, oye, ¿qué pasa? Tú, pero bueno, está bien, está bien, no van a venir ellos, pero el que no puede faltar es Arturito. ¿Quién? Arturito. Ah, mira, Arturito viene y él trae, porque Arturito tiene una clase de equipo de música, así, con dos perros baflos, que cuando eso empiece a sonar aquí, van a bailar hasta los marcianos de arriba. Óyeme, Arturito no tiene que venir, como si tiene, como si tiene toda una orquesta amada. Tú sabes que Chiquera, esto no se lleva muy bien, chico, óyeme, ya. ¿Y qué hago con el viejo Foforero? ¿Lo invito o no? No, ni se te ocurre invitar al viejo Foforero, que tú sabes, el viejo Foforero es la forma de cualquier cosa aquí, que se enciende como si le hubieran puesto dos balones de gas. Óyeme, no, 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 nada más que saque la escopeta de cartucho ese y se arma lo desagradable aquí. Bueno, entonces la haremos la fiesta nosotros tres, ¿no? No, 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 hay otros invitados, yo después te voy a decir quiénes son los invitados que tienen que venir. Atiéndeme lo que te voy a decir. Yo ahora voy a llamar a Jesús, que mira, me acordé, no me acordaba. ¿Qué es Jesús? Jesús, pues, de la cafetería esta que está aquí antes de llegar a la esquina. Porque si vas a invitar a Jesús, entonces yo lo puedo invitar a Arturito. Óyeme, Jesús, no lo estoy invitando, Jesús que me pidió de favor que le barnizara las tablitas esas que él pone en el menú de todo lo que tiene, los productos que tiene, y se la voy a barnizar. ¿Y te va a pagar? No me va a pagar, pero es por eso que te estoy haciendo el cuento, porque él me dijo que en agradecimiento, ese favor que le voy a hacer, me va a resolver unas cuantas croquetas. Y eso viene bien para la fiesta. Hace falta que quede bien contigo, porque mira que a mí me ha prometido croquetas y nunca me la ha dado. Voy a ver si me ha dado unas cositas que me quedan ahí por hacer y ahorita nos vemos. Como te lo cuento, farándula, ellos están haciendo negocios a espaldas del cheque. Ahora, dime tú, yo me pregunto, ¿qué le hice yo a Pánfrio para que me dejara afuera, Juanca? Dime, oye, que mientras más bien tú le haces a las personas, más mal te tratan en la vida, chicos. Dime tu criterio, dime, ¿qué tú crees de todo esto? Juanca, Juanca. Che, ¿qué qué? Ah, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo te haces, hermano? Oye, ¿liquillado? Sí. Oye, compadre, mira, me hace falta que me le entregue esto a Pánfrio, por favor, compadre. Y ven acá, ¿y por qué no se lo das tú? Que no puedo llegar hasta arriba ahora, además, tú eres su yunta, ¿no? Eso pensaba yo, eso, pero me parece que la gente cambia, Jesús, la gente cambia. ¿Cómo que cambia, compadre? No, levanta, levanta el ánimo. Oye, pasa por mi cafetería y tómate un café bueno para que levante. Está bien, está bien. Mantente. Tranquilo. Y para combo tengo que andar haciéndole favor. Ostras, mamá. Ve a ver qué es esto, chicos. ¿Ves? Pan con pasta. Juanca. Vente, viejo. Hugo. ¿Panándola? Claro que sí, ya me la llevé al canelo. Los viejos están montando una cafetería y quieren dejar el cheque afuera. Dime, dime tu criterio. Métete, mano. No lo metes, eso, metele mano porque yo le voy a demostrar a ellos que yo soy mejor vendedor que yo, ¿ves? Claro. ¿Vas a ver, Juanca? Ahora sí. Sigue, 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 sigue aquí. Papi, ya está casi todo listo. Mira, lo único que falta son freír las croqueticas, así que dámelas que voy a poner ahora mismo la candela que se caliente el aceite. Croquetica ni croquetica, bienvenido. Si Jesús no me la ha dado, Jesús mismo ahora lo estaba llamando y no doy con Jesús. Ay, María. ¿Dónde se metió Jesús ahora ahí para poderle barnizar las tablillitas? Uf, qué informalidad. No, informalidad no, informalidad no, lo que pasa. Ahora que no, yo voy a tener que ir a su casa para que me dé las tablillas para hacerle favorirme de las croquetas. Bueno, bueno, en definitiva eso no importa. Mira, si no aparecen las croquetas ya con lo que tenemos es suficiente y la fiesta va a quedar buena igual. Bueno, macho, sobra, sobra cantidad. Ya tenemos todo, el refresco está... Ay, el refresco está en el congelador, se nos va a congelar. Voy a bajarlo. ¿Tú tienes espacio abajo en el refrigerador? Mira, bienvenido. Si algo tiene mi refrigerador, es espacio. Entonces voy a bajar los colores. Ese debe ser Jesús. Así que lo de las croquetas está resuelto. Óyeme, yo pensé que tú te me estabas escondiendo, ¿oíste? Las croquetas... ¿Eh? Eh... ¿El qué? Los mismos están hablando en otro idioma. ¿Ah, sí? Dígame, dígame. Huelcón. Que no, aquí no hay ningún huelcón. Están preguntando que si en esta casa hay un huelcón. Ese soy yo, Banffy. ¿Tú te llamas huelcón? Huelcón en inglés, bienvenido. Dame acá que eso es para mí. Sí, verdad que sí. Huelcón en inglés, bienvenido. Take it easy, one moment, please. One moment, thank you. Hello. Peter. Oh, Peter. Wonderful. Oh, Peter. No. Oh, yeah. Sí, pregúntale si eso va a pagar allá. Peter, ¿qué te llamas? Pay and... No, 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 no. Here, no, Peter. No. Peter, impossible. Impossible. No, no, no. Here, no. House de Panfist. No, no. Mi house. Ok. Thank you, Peter. Thank you. Goodbye. Goodbye, Peter. Thank you. Sí, 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 sí. Tiene que pagar allá, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Mi amigo Peter. No, no, no. Pero verdad que, oye, bienvenido, pero hablas el inglés malísimamente mal. Oye, tú aprendiste inglés con barrera. Bueno, bueno, no hace lo que puede, ¿no? Bienvenido. Ay, qué contento estoy. ¿Y qué es lo que pasó? Ese hombre, ¿para qué llamó aquí? No, porque, mira, ese es mi amigo Peter de la One Tintin. ¿De la dónde? De la One Tintin. Ah, sí, sí, sí. La gente esa que me dijiste, de los extraterrestres y eso. De los extraterrestres. Ay, Dios mío. Ellos me mandaron... Pero esa gente tiene mi teléfono. No, yo transferí mi teléfono cuando venía para acá, para los preparativos. Transferí mi teléfono a mi casa para acá. Oye, pero tú te tomas cada atribución y bienvenido. Ay, si no... Tú me pediste permiso a mí. Ay, Panfist, si nosotros somos como familia. Aparte que somos pareja. Me dominó. Entonces, sí, 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 sí. Bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? Mira, me mandaron un paquetito. Tengo que ausentarme media hora nada más. ¿Eh? Yo vengo rapidito porque tengo que ir a recoger lo que el hombre está en el aeropuerto. No, pero oye, son más grandes, pero ven acá y cómo... Bueno, bueno, un momentico, un momentico. Si tú vas a salir, entonces yo voy a salir también. Voy a aprovechar, voy a pasar por casa de Jesús a ver si consigo lo de las croquetas. Vamos, que yo te acompañe. Antes que parezca, chiquera. Vamos, yo te acompaño hasta el aeropuerto ahí. Adelante. ¿Ya soy bienvenido? No, tú sigues siendo chiquera, bienvenido es él. Bienvenido, huelcón. Chiquera, fíjate lo que te voy a decir. Hace falta que te quedes ahora con él que yo voy a ir a casa de Jesús. Yo tengo que salir un momentico. ¿Y tú vas a salir? No, no, no. Tengo que hacer una gestión, pero yo vengo enseguida, ¿oíste? Sí, sí, dale, dale, dale. Vaya, espérate y yo... Cheque. ¿Cheque? ¿Cheque? ¿Cheque cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Y qué? ¿Ya te ibas, no? No, no, vengo estrellando, muchachos. Y tengo la columna y candela. Pero mira, pero mira, me hace falta que salgas conmigo porque yo tengo que salir media hora y me hace falta que me acompañes. Ve solo, bienven, ve solo. Espanfi, deposita confianza en mí. Yo me quedo solito aquí, tranquilo. Es que me mandaron un paquete del exterior y yo no lo puedo cargar solo, acompáñame. No, chico, no. Además, quiero ver un programa que van a poner ahora, que arranque en media hora, que no me lo puedo perder. ¿Qué hora es? Ay, ese hombre se me va. Mira, yo voy a salir media horita nada más. Por favor, no pase de ahí para allá que Panfi lo acabó de limpiar con un producto nuevo que le regalé. Y esos zapatos, ay, sus zapatos están llenos de fango. Cheque, atiéndeme. No vayas a pasar de ahí para allá. ¿Qué colonia tienes hecha, Cheque? Laica 2012. Acuérdate de no pasar de ahí para allá. Sí, sí, tranquilo, yo de aquí no me voy a mover. Tranquilito ahí. Ahora ellos van a saber quién soy yo. Lo que pasa. Vamos, que la mejor merienda está aquí en la ricubrancia. Diga, parándolo, ¿qué? No, pares. Ahí está esto, esto es pan caliente. Ahí, venga, el excitazo. Pongo con pasta. Pongo con pasta, ya, lleva otro lado. Se fue, se fue. Esto vuela. Diga, señorita. Un refresquito. Un refresquito. ¿Quiere llevarse un pepina hecho un y medio? ¿Ah, cómo es? Una tablita. Ahí está. ¡Eso! ¡Eso! Oye, 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 qué calor está haciendo. Ay, a ver si me tomo un refresquito, un refresco. Ay, bueno, oye, pero esta cafetería la abrieron nuevo aquí en el barrio. Oye, mi compañero, ¿me da ese fuego? ¿Me da un pomo de... ¿Chequera? Yo no sabía que tú estabas trabajando en una cafetería. Qué alegría me da eso que estés trabajando. Hombre, por favor, ponme un pomo de... No, dame mejor un vasito de refresco que... Pártame en casa. ¿Chequera? ¿Chequera? ¿Pero qué es lo que es una cafetería en medio de mi casa? ¿Tú te lo viste, loco? Que espérate un... Oye, pero... Oye, el osito. ¿Qué tú vas abriendo en una cafetería en mi casa? ¿Tú te lo viste, loco? Oye, que tú querías dejar al Cheque a tu mejor amigo fuera del negocito. Con el bien base ese, mira, yo fui adelante y vendo más que él. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué ni qué negocito, ni qué negocito, chico? Óyeme, tú te lo viste, loco. ¿De qué tú estás hablando? Del negocio y la cafetería que querías montar tú con Bienvenido. Yo soy mejor vende, mira. Todo eso lo vende y cheque. ¿Quién te dijo a ti? ¿Cuándo tú oíste que yo quería montar una cafetería en la casa, chico? Tú te lo viste, loco. Mira, yo lo que estaba haciendo era... ¿Qué día fue ayer? A ver, dime. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Ayer. Ayer. Ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad? Pues lo que estábamos haciendo Bienvenido y yo era preparándote un cumpleaños sorpresa. Hoy, una fiestecita. Por eso teníamos todas esas cosas. Sí. Lindos, ¿eh? Así que yo doblo ahí la esquina y veo a todos los vecinos comiendo y tomando. Oye, por lo menos tenían que haber tenido la decencia de esperarme para cantarle felicidades juntos. Sí, sí. La barbaridad. Sí, vamos a cantarle felicidades. ¿Tú sabes lo que hizo el nené? ¿Qué hizo? Adivina. Adivina, adivinador. ¿Qué hizo? Él dice que nosotros íbamos a montar una cafetería y él se adelantó porque él es el monstruo, él es el vendedor, el marketing. Eso a vender tú lo que teníamos. Mira. No, no, no. ¿Ya lo ha vendido casi todo? No, no, no. No me digas eso. Es un exitazo. No me digas eso que me desmayo aquí mismo. Ay, no, no. No, veas, sin farándula que eso era la fiesta mía. Ay, Santismal, metí la pata a estajón. No, 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 a estajón no, no. Le diste dos veces la vuelta al cuadro. Óyeme. ¿Qué vamos a hacer con eso ahora, Panfi? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Que ahora no hay fiesta ninguna. Ya lo que queda se va a vender. Y ya se acabó la fiesta. Y no quiero saber más de ti ya. Todo el sacrificio que yo he hecho por esta fiesta. Óyeme, bienvenido. Se acabó. Ya no se llora más aquí a esta casa. A venderlo todo. Eso no ha pasado. ¿Por qué voy a decirle la fiesta? De la buena cafetería. No sé nada más. Dale, dale más ritmo, más ritmo. El buen panecito, refresquito, lo que ustedes deseen. Aquí hay de todo. Vamos. Buenas. Buenas. Hay de todo, compañero. Y dentro de poquito me va a entrar croquetas también. Croqueticas bien friticas, ¿oyó? ¿Quién es? Mmm, mire, no. Licencias, las licencias se me agotaron ahora mismo ya. No sé, ya lo que me queda es eso ya. Pancito y pan con pasta, dulce fino y refresco. Que si tiene licencia para vender aquí. Eh, no, 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 compañero, no. Yo no puedo... Eh... Jampoco. Jampoco, ¿tú es un inspector? Eh... ¿Un inspector? Ay, mi madre, ¿un inspector? No, no, esto tiene que ser mal entendido. No, que mal entendido, no es mal entendido. Compañero, mire, esto no es una cafetería. Esto que usted está viendo aquí no es una cafetería. Ah, no, no. ¿Qué cosa es esto? ¿Una pelucería? Eh... Digo, no, no. Quiero decir que parece una cafetería porque las cosas están aquí, pero que... Tiene, mi viejo, mi viejo, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Tome esa muntica. ¿Eh? Después paso a liquidarle bien eso. ¿Eh? 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 Ahora sí. Ahora sí, multa y todo. Ustedes venían a matar a ti, ya queda. Matar, porque tú de siempre me estás metiendo en mi problema, chico. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuento. Y no van a ver más nunca, ya queda. Sin farándula, con ricubrancia y gozancia, pero solo por media hora. Yo lo mando. Bienvenido. Defiéndeme bien, pe. Bienvenido, tú que eres mi pareja en el dominó. Ayúdame. Ayúdame, que él se va a tragar la munteta, se la va a tragar la munteta, la vas a tragar. Ya, 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 yo no voy a entrar más a esta casa. Ya. ¿Pues viste el cuento?